En el sexto día de deliberaciones, Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable, poniendo fin a un juicio histórico y que miles de personas siguieron de cerca. Escuche. El 6 será el número de la suerte para el abogado Jeffrey Ligman, pero no lo fue para su cliente Joaquín El Chapo Guzmán, que en el sexto día de deliberaciones en su caso, escuchó un veredicto de culpabilidad en su contra. Hoy es un día histórico. Histórico porque finalmente, luego de ser extraditado en enero de 2017 a Nueva York tras escapar varias veces de la justicia mexicana, un jurado lo culpó de manera unánime por traficar toneladas de drogas a los Estados Unidos. La justicia americana le ha servido una dosis significante a Joaquín El Chapo Guzmán, de esta manera acabando sus días de traficar drogas, acabando sus días de matar personas y de llevar a cabo actos violentos, todo con el propósito de envenenar nuestras calles con cocaína, con heroína y otro tipo de narcóticos. La más antigua de las luchas, el bien contra el mal, culminó así en el Tribunal Federal de Brooklyn, luego de tres meses de juicio, más de 200 horas de testimonios y cajas sobre cajas de evidencia. El más relevante de los cargos, el de liderar una empresa criminal, dejaría encerrado a El Chapo Guzmán el resto de sus días en una cárcel americana. Y el veredicto no solo representa justicia para los miles de víctimas de sobredosis de drogas, sus amigos y familiares, como dijo el jefe de la DEA en Nueva York, también envía un mensaje claro para los que quieren seguir los pasos de Joaquín El Chapo Guzmán. No son intocables, no son incansables y su día le llegará.